bueno inicia una aventura más en este viaje que sigue continuando quieren saber cómo llegué aquí todo esto te recomiendo que vean el vídeo anterior a este es brutal y sin duda estoy bastante emocionado el senderismo una actividad que amo y me apasiona así que esta aventura va a estar muy buena ya sintiendo ese bosque va rodeando este sendero sin dudas hermoso y vamos con todo comenzó a ponerse nublado y está comenzando a caer una lluvia estamos esperando el agua si se escucha en cámara pero ya está comenzando a llover estamos ya aquí ya en una de las pendientes porque este sendero tiene muchas pendientes pronunciadas también está bastante revaluces o bastante peligroso a la hora de llover que está bastante mojado del musgo la tierra las piedras sueltas pero aquí estamos al frente ya la primera pendiente vamos con todo un pequeño revalón ahí en los últimos pero ya le digo bastante revaloso siempre los senderos mucho cuidado de pisar bien estar firme pero ya este punto es siendo una brisa muy buena y también porque vino vendaval poco la aventura de hoy va a ser a otro nivel o sí algo que ofrecer este sendero que es totalmente fresco muy diferente a otros ambientes vas a escuchar un montón de aves a ver un montón de aves algo hermoso precioso sin dudas es lo que ofrece esta hermosura ya en breve viene una vista hermosa hacia mi derecha vamos a conocer esta hermosura sin palabras una hermosura es una paz una tranquilidad algo hermoso vamos para que usted lo vean conozcan esta hermosura a mucho más detalle tres minutos después pues comenzó a llover el ambiente si antes estaba mejor ahora está brutal ya me equipe la lluvia no me para por nada claro que no ya lo que le quiero mostrar es una casa que se encuentra arriba de esa montaña está a otro nivel pueden saber ya oírse esos sonidos hermosos de la naturaleza y cada vez llueve más y más vamos a hacer una corrección no es por aquí por donde voy pero vamos a seguir para atrás lo que caminamos vamos a aclarar el rondejero subiendo con una lluvia ya brutal de pequeño mirador prácticamente un trozo de tierra aquí una vista en la laguna de san carlos aún falta todavía para arriba en esta pendiente que viene salimos un poco de la vegetación solamente en esto que se ve aquí vaya pendiente todavía sigue en la pendiente revalosas bastante peligrosas pero con seguridad no pasa nada un ambiente brutal también se me está complicando grabar se le metió agua a la cámara y no me está respondiendo muy bien está viendo un poco loca para que no se me dañe esta vaina pero ahí estamos son cosas del momento cosas de la aventura cosas del viaje pero bueno vamos con todo llegué acá esta piedra para tener esta vista literalmente estamos en las nubes espectacular la montaña que está detrás mío prácticamente se ve lo que me gusta pero bueno vamos a seguir el camino se puede subir una pendiente buena está terminado todavía la vaina ya estamos casi en la cima unos metros una belleza esto simplemente y de repente es una briso y se lleva toda la niebla y viene más nieve lo que es la piedra se va acá bastante revalosa falta la simulación y oficialmente estamos en la cima estamos a 1.086 metros sobre el nivel de mar la brisa está corriendo un montón no se ve nada simplemente es espectacular va a ser más fácil para poner la calma porque prácticamente aquí está espacio todo acomodado si viene una tormenta en el impermeable no se me gusta que a ver que tampoco no creo que haya una tormenta porque acá bueno rayos acá arriba pues no creo que me guste mucho pero bueno simplemente es disfrutar de esta belleza una hermosura va a ser la noche de hoy tengo también bastante hambre así que voy a comer algo creo que en la mañana esté bastante despejado para mostrarles las vistas espectaculares que se ven acá arriba así que pues vamos a ver cómo amanece el día de mañana pero bueno me despido por el día de hoy nos vemos en la mañana todos los días amanece ambiente espectacular anoche se durmió bastante bien cabía bastante piedras cerramos esta esquina que me muestro mucho mejor mucho plano bastante piedras pero no se sintieron la colchureta y eso me muestro bastante bien amanezco literalmente en las nubes aquí solamente voy a sentar a disfrutar un rato para esperar que se despeje un poco más así les muestro un poco más como dice el dicho barriga llena corazón contento se ha despejado todo ese cambio brutal absolutamente nada se veía brutal como estaba la niebla ahora sí se puede ver estas hermosas vistas espectaculares simplemente impresionante todo este verde hermoso la laguna hermosa de acá arriba se ve ahora sí puedo decir lo siguiente vamos a conocerlo a mucho más detalle la laguna la laguna para conocerlo todo esto etcétera sí Amén. 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 Una maravilla toda esta vista de belleza por donde mires, esta naturaleza es impresionante, la vegetación que se encuentra acá, una hermosura, ese color verde, algunos árboles allá abajo amarillos que lo rodean. Guau, impresionante. Algo hermoso estar aquí un día de verano y eso que estamos en invierno, pero algo espectacular. Se ven sin duda muchos paisajes hermosos, estas montañas. Y con toda esta vista que me rodea en el día de hoy tan hermoso, este día soleado, pero que el sol ni se siente de la brisa que hace acá. Me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.